Y bueno pues continuamos desde las clínicas de MyFamilyDoctor, que importante es ser preventivos con la salud, hay que acudir al tiempo, a tiempo doctora. Hay que acudir a tiempo Andrea, no hay duda. Y en ese sentido es que nosotros hemos dirigido las campañas de salud y las tenemos dirigidas de acuerdo a los sectores de edad. En la población infantil en este momento estamos manejando el tema de la obesidad infantil y con uno de nuestros doctores trabajando fuertemente en la prevención de la obesidad en el niño hispano, que ha llegado a ser un problema rampante en nuestra ciudad de Houston. En la población adulta tenemos programas también de prevención, en este momento específicamente hacia la diabetes, en la clínica del Gulfgate nos reunimos el tercer viernes de cada mes y juntamos una población diabética latina que tiene necesidades totalmente diferentes a la población diabética que vemos en el resto de Houston. Nosotros los latinos tenemos tradiciones diferentes, nos gusta la comida distinta, comemos distinto y en la clínica tenemos un dietista latino también que presta servicios obviamente en español, que se dirige a cada uno de los pacientes de una forma individualizada y hace una dieta que para este paciente sea la dieta que este paciente va a servir. Y nuestro médico también es un médico latino que entiende las tradiciones nuestras y que se dedica a tratar de que estos pacientes corrijan su diabetes y tengan un estilo de vida que les sea compatible a que tenga una vida más larga y una vida más sana. Eso es importante, doctora, eso que acaba de mencionar, que aquí en las clínicas de My Family Doctor les hacen una atención personalizada, es de acuerdo a cada necesidad del paciente, es como les van a dar ese seguimiento, porque cada paciente es diferente, ¿verdad? Todos los pacientes son diferentes y todos los pacientes entran con un problema distinto, tú ahora en la puerta nunca sabes que te vas a encontrar, pero volvemos otra vez al tema de la prevención, tratamos de que la prevención se extienda también a la mujer, ofrecemos el servicio de papá Nicolau, el servicio de laboratorio, el servicio de encitometría ósea que se presta aquí también en la clínica y muchas de las cosas que se hacen aquí obviamente tienen un precio favorable que permite que los pacientes puedan hacerse sus test, los paquetes que nosotros tenemos por ejemplo son unos para el riñón, otro paciente puede mirar un problema del hígado, el otro puede buscar que si tiene problemas con las hormonas, el otro puede estar buscando si tiene problemas con la colesterol, depende de lo que el paciente busque, hacemos una forma que ese paciente pueda obtener su tratamiento médico, su diagnóstico adecuado y tenga un acceso a la salud. Así es y bueno pues no hay que esperar verdad a que lleguen las enfermedades, hay que ser preventivos, hay que acercarnos a tiempo aquí a las clínicas de My Family Doctor y bueno pues qué mejor que con todas estas excelentes promociones, excelentes paquetes para la gente de bajos recursos y bueno también si ustedes quieren saber del curso que van a manejar aquí en las clínicas pueden acceder también a las páginas de www.myfamilydoctorhouston.com donde ahí van a ver bueno pues toda esta información de los cursos que van a tener próximamente. Así es, otro punto que te quería comentar también para que nuestros televidentes se enteren es del examen de inmigración, este examen lo hacemos en todas las clínicas, es también de muy bajo precio, yo creo que en este momento somos los tal vez más económicos de toda la ciudad y como nuestra población inmigrante ha aumentado pues queremos darles la bienvenida ofreciéndole este examen a costo favorable para que ellos y todas sus familias puedan hacer parte ya legales de este país. Excelente, muy bien y bueno pues ahí está toda esa excelente información donde ustedes van a buscar ahí en la página web de las clínicas de My Family Doctor, por lo pronto continuamos con más.